Ustedes ya han hecho algo en video, cuéntenos un poquito sobre este tema de presentar el legado musical del maestro Buitraguito al mundo en general, porque eso lo ven a través de la web en el mundo entero, a través de YouTube. ¿Ya están colgados todas las partes? ¿Cuántas hicieron y de dónde comenzaron y cómo le dieron el final? Bueno, nosotros nos atrevimos a hacer algo que en verdad en el momento, en el mundo, no lo hemos visto. Yo no he visto al primer artista que suela decirlo o que en este momento salga y lo diga. A mí me dejaron el legado y puedo demostrarlo, no lo he visto. De hecho, nosotros nos jactamos y decimos y estamos muy orgullosos de que Damiana Arroyo y Efren Toro somos las primeras personas que un artista tan grande como fue el maestro Buitraguito salió y dijo, les voy a dejar el legado. Nosotros nos pegamos de ahí e hicimos un estudio de cómo mostrarlo al mundo. Fuimos a Ciénaga, yo fui a Ciénaga, a hablar con ciertas personas que son las personas más versadas, presumimos o presumo yo, porque son las personas que más conocen la historia musical de Ciénaga, como es la música de Guillermo Buitrago. Dentro de ellos podemos destacar al maestro José Blanco, el maestro Carlos Guilló y junto al maestro Chichi Caballero, que yo creo que hablando de los tres podemos decir que son la enciclopedia viviente de Ciénaga Magdalena, donde ellos tres le hablan a ustedes de los ritmos, de las personas que estuvieron con el maestro Guillermo Buitrago, cuando llegó el papá de Guillermo Buitrago a Ciénaga, es decir, toda la historia neta, neta de Guillermo, de Jesús Buitrago y de todo el folclor cienaguero. Es más, hasta yo quedé sorprendido dentro de estas entrevistas que logré hacer allá en Ciénaga para poder formalizar y tener unas herramientas para formalizar un documental y mostrarle a Colombia y al mundo que somos las personas elegidas o escogidas por Buitrago para proseguir con este folclor, que es lo que no queremos dejar de lado, porque desafortunadamente sabemos que Colombia goza de mucha riqueza musical, demasiada, dentro de ellos el vallenato, pero nos atrevemos a decir que la gente vallenata, la gente de Valledupar, la gente que toca el acordeón, todavía no ha discernido el de dónde nació la música vallenata, que podemos decirlo que la música vallenata nació de la música de Ciénaga, se desprende de la música de Guillermo de Jesús Buitrago, porque viene una historia que pues fuera placentero, que pudiéramos hablarla a grandes rasgos, yo no me someto a hacerlo porque pues no cuento con las herramientas para decirles ahorita datos, fechas, nombres y toda esa cuestión, pero sí podemos decir que la música cienaguera es tan extensa, tan bonita, tan agradable, que estas tres personas son la enciclopedia viviente de Ciénaga. Excelente, y bueno, un documental maravilloso, he tenido oportunidad de observarlo, ahí está incluida la voz de nuestro buen amigo Gustavo Chávez, ¿no? Es correcto, Gustavo Chávez. Él también hizo la edición del video. Es correcto, él nos hizo a nosotros la edición de dicho video, de dicho documental, partido en cuatro partes, ¿está bien dicho? Sí, en cuatro partes, las cuales ya están en las redes sociales y en las cuales cada una muestra cierta cronología de los hechos, cómo fueron sucediéndose o también las historias de ciertas personas. La cronología completa de dicho documental está contado en las cuatro partes, de hecho, pues para mostrarle al mundo que el legado musical es el grupo escogido por Julio César San Juan para proseguir con su música. Qué orgullo, qué bueno. ¿Y ya han tenido oportunidad de presentar este trabajo musical en Ciénaga? Sí, sí, nosotros estuvimos para el año 2016 en el decimonoveno Festival de Guillermo de Jesús Buitrago, momento en el cual aprovechamos con el alcalde para hacerle una donación a Ciénaga de cierto número de CDs para que ellos lo tuvieran de primera mano, porque ellos son los dueños de este género y ellos son los que nos hacen a nosotros grandes para poder proseguir con este folclor. Muy bonito obsequio, precisamente dedicándoselo a la tierra del maestro Buitrago. Es correcto. Sí, a nosotros pues en cierta manera nos enorgullece y nos sentimos felices de poder decirle que somos los elegidos. Sí, pero también tenemos que aprovechar, en este momento debo hacerlo, de que hubo una agrupación, hubo una persona que nos abrió el camino. Obviamente se nos adelantó 16 años con el proyecto, pero pues obviamente son cosas del destino. Estamos hablando del señor Nelson Díaz, el propietario de los 50 de José Lito. Sí, señor, correcto. Nelson fue una persona, supongo yo, muy abierta de mente. 16 años atrás fueron como jurado, junto con el maestro Julio César San Juan Buitrago, al festival de Guillermo Buitrago. Suponemos nosotros, hacemos cábalas que probablemente él pudo haber grabado en alguna camarita, en alguna grabadora pequeña o algo, la presentación de ciertos grupos, dentro de ellos, de un grupo muy específico, que fue el de Damián Arroyo. Damián Arroyo era un muchachito, él hasta ahora estaba comenzando, pero él fue el creador de esta locura, de esta corriente, y lo grabó y fue allá a la casa. O sea, Damián me ha contado todas estas historias que me parecen algo increíbles, donde dice Damián que la mamá le fritó una mojarra, Nelson se sentó a comérsela, pero escuchándolos a ellos tocar. Tomó la idea. Tomó la idea, correcto, que Dios lo tenga en su gloria, pero fue la apertura del camino, porque Nelson se trajo esa idea, formalizó aquí la agrupación de los 50 José Lito, grabaron el primer trabajo discográfico, que cosas paradójicas en el mundo o en la vida, fue en el mismo estudio donde nosotros lo hicimos. Nosotros ni sabíamos que ellos habían estado ahí grabando esto, pero nosotros lo hicimos igualmente en el mismo estudio, solo hit. Entonces, Henry Sánchez, chinchín, fue el que nos comentó, es que aquí estuvieron primero los 50 José Lito, con Nelson haciendo el trabajo de no sé qué, pero hace 16 años atrás. Hoy volvemos con la misma proyección, la misma idea de la música, pero ya agradeciéndole a los 50 José Lito, a Charlie, a Willy y a Alex, creo que eran los tres, cuando ellos abrieron, hicieron la apertura del camino que hoy está legado musical transitando para llegarle a Colombia y al mundo con toda la música de Ciénaga Magdalena, la música de Buitraguito y la de Guillermo Buitrago. Sin duda, buenas historias las que nos cuenta Efraín y qué bueno saberlo para ilustrarnos más sobre nuestra música colombiana, nuestro lindo folclor de la música vallenata que en principio se hacía con guitarras y que ellos siguen llevando el legado, el legado musical, homenaje a Buitraguito. Pues muchas gracias por estar aquí en esta entrevista y por manifestarnos la cultura musical, deseándole también muchos éxitos a usted, a Damián Arroyo, que es la persona… Ah, sí, primo, fíjese usted. Y qué bueno, está ahí compenetrado y a todos los miembros de su agrupación. Gracias por el legado a Buitraguito, que sigan muchos años más con este gran homenaje a este gran intérprete. Claro que sí, Otto, y te agradezco en verdad esa deferencia que has querido tener con legado musical y para toda la gente que crea en legado musical, que lo crea de corazón, porque nosotros venimos y queremos entregarle lo que muy probablemente le falta a este folclor, un grupo o unas personas que de corazón lo hagan, no lo hagan solamente por cantar, porque desafortunadamente estamos hoy en una era de musicalidad loca, donde todo el mundo canta una canción y la canta por un momento, pero pasa inadvertida. Nosotros queremos dejar una huella y creo que lo estamos haciendo ahora con legado musical. Así que esperen porque legado musical trae muchas sorpresas. Sin duda que sí. Hemos estado con Efren Toro y bueno, Damián no nos pudo acompañar, está en compromisos laborales, pero le queremos enviar un saludo bien especial a él y a toda su agrupación. Por favor, me lo saluda, tenga la amabilidad, Efren, en este gran especial para el canal de OZ Producciones. Y qué bueno que usted se despidiera, mi querido Efren, con unas canciones a capela que más le gusta interpretar en tarima, en el homenaje, en el gran legado a Huitraguito. Claro que sí, vamos a hacer el intento. Obviamente estoy un poquito disfónico, pero vamos a hacerlo. ¿Ustedes sacan fuerza donde no las tienen? Sí, claro que sí. ¿Y lo han tocado? Sí, toca. Dice que el payaso, aunque tenga tristezas, tiene que mostrar la sonrisa. ¡Ay, muy bien! Guillermo Buitlago y sus muchachos, su huacharaca y su guitarra, todavía no se cantaban vallenatos, ni en las perrandas. Así lo dice la historia respectiva del folclor, que no había Francisco el Hombre, ni Chipuco Beberrón, que tildaban de profano al que tocaba un acordeón. Muchos éxitos entonces a Efren Toro y a Damiana Arroyo y a toda su agrupación que le rinden el homenaje a Huitraguito. A Julio César San Juan, legado musical, homenaje a Huitraguito. Considérelo, vaya a sus presentaciones, adquiera sus canciones y apoyemos el talento nacional. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.